Muy buenas estamos iniciando Mass Effect Legend Edition para Xbox Series X vamos a empezarlo tenía pendiente la semana pasada y bueno pues al final me he decidido hacerlo esta semana intentaré subirlo todos los directos en el juego en directo vale y luego el canal vamos a empezar por Mass Effect 1 el juego más paraíso que el resto Mass Effect 2 para mí es el mejor de los tres y bueno Mass Effect 3 bueno lo recuerdo pero la historia muy 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 bien tampoco es que la tengamos vale es que me pone instalar y en uno pues iniciar tal cual así que vamos a empezar la aventura de Shepard, cogemos su versión masculina como lo dice en su hoy día y vamos a estar cerca de horita y media cosa así hacer nueva carrera y spread Welcome to Alliance Military Database classified information requested establishing secure connection secure connection confirmed es esta John Shepard in Shepard please log in to access to the profile reconstruction profiling terrestre reputación superviviente soldado cuando confirme que el personal está terminado ya no podrá realizar cambios en ningún programa identificación disfrutar el combate normal lo dejamos en normal a ver fácil tampoco lo vamos a poner difícil duro y veterano de locura o sea lo voy a dejar en normal vale subida de nivel automática no se asigna de forma anual voy a dejar en automática no progresión del nivel modo legendario modo legendario que significa esto en el modo clásico se utiliza el rango de niveles de 1 a 60 en lugar del nuevo rango de 1 a 30 la progresión de puntos x y puntos de talento se mantiene igual pero se duplica el número de niveles bueno vamos a dejar en modo modo clásico uso de talentos del pelotón defensivos ninguno poderes defensivos para protegerse y proteger a otros la ley del pelotón no se da todos los talentos disponibles todo producto automático vale vamos allá a ver qué tal se me oye bien te leo así está todo bueno ¿qué tal sobre el Shepard? un nacido de tierra pero no recuerdo de su familia no tiene uno él fue creyendo en las calles aprende a mirar a mirar a mirar él se ve toda la unidad morir en un cruz él podría tener algunos caros emocionales todos los soldados tiene caros Shepard es el survivor ¿es ese tipo de persona que queremos proteger la galaxia? ese es el único tipo de persona que puede proteger la galaxia leo así i'll make the call Música The Arcturus Prime relay is in range, initiating transmission sequence Commander Commander We are connected, calculating transit mass and destination The relay is hot, acquiring approach vector All stations secure for transit Board is green, approach run has begun Música ¡Suscríbete al relato en 3, 2, 1! ¡Suscríbete al relato! ¡Suscríbete al relato! ¡Venga, vamos a tomar decisiones ya! ¡Es que hayan este, no me suena! ¡Suscríbete al relato! 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 El capitán está esperando en el comrón, comandante. Vamos al puente. Capitán, al puente. Es el Spectre. Siempre están en una misión. Crecí en el edad de Eden Prime. No es el tipo de lugar que visitan Spectres. Hay algo que Nihilis no nos dice sobre esta misión. Vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué piensas, Comandante? No nos vamos a ir a Eden Prime por mucho tiempo, ¿no? Vamos a ir para una real acción. Espero que te sientas mentes, Corporal. Tu real acción acaba de acabar conmigo conmigo en el infierno. Solo un tío que busca una pelea, Corporal. Lo siento, Comandante, pero esta espera me matando. Nunca he estado en una misión como esta antes, no una con el Spectre en el suelo. Es solo otra misión. Es solo otra misión. Voy a hacerte la herva. Vale. No te preocupes, señor. No te preocupes. Oh, Nihilis! Ahora llegues a estudiar. ¿Tú quieres a subir? El capitán dijo que me encontraría aquí. Está en su camino. Estoy interesado en este mundo que vamos a ir. Eden Prime. He oído que es bastante hermoso. Es más que eso. Dicen que es un paradiso. Sí, un paradiso. Sereno, tranquilo, seguro. Eden Prime ha sido algo de un símbolo para tu pueblo, ¿no? Profe de que la humanidad no solo puede establecer colonias en la galaxia, pero también protegerlos. ¿Pero qué me preguntas? ¿Sabes algo? Tus personas todavía son nuevos, Shepard. La galaxia puede ser un lugar muy peligroso. ¿Es la Alianza realmente lista para esto? Creo que es hora de decirle al comandante lo que realmente está pasando. Esta misión es mucho más que una rueda simple. ¿Quién va a enviarme, Capitán? Estamos haciendo un cobertor en Eden Prime. Por eso necesitamos los sistemas de estados operacionales. Hay una razón por la que no me ha dicho esto, señor. Esto viene de la parte superior, Comandante. Información en un solo de conocimiento. Un equipo de investigación en Eden Prime. Unas herramientas de un tipo de beacon durante un excavación. Era Prothean. No. 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 ¿Estás de acuerdo? Pues vamos. Es que del juego no me acuerdo casi nada. Desde la época de 360... Ahora tengo los 360. Si no, no serán iguales que las que tomé en su día. Probablemente serán diferentes. No cambiaré la cara un poco. Sobre todo los personajes, los compañeros. Intentaré... A ver... Hay personajes que Garrus y Miranda y... Crain y algunos más, pues... Con este de mi equipo sí o sí. Todo se corta después de eso. No trafico de transmisión. Solo muerto. No hay nada. Reverse y guarda 38.5. ¿Estos observadores ya? Nosotros en Joker, rápido y tranquilo. Esta misión se ha quedado mucho más complicada. Un equipo de ataque pequeña puede mover rápidamente. Sin dar atención. Es nuestra mejor oportunidad de asegurar el becón. Graba tu arma y nos acompañe en el cajón de carga. Un equipo de ataque pequeño. Dice Olenko y Jenkins para sentarse, Comandor. Estas miradas. Hay alguien que murió. Bueno, depende de la decisión... Hayダメa. Alguien estaba haciendo algo serio, Capitán. Tu equipo es el músculo de esta operación, Comandor. Ven in fuerte y generalmente a la planta de carga. ¿Qué es sobre los sobrevivientes, Capitán? Para ayudar a los sobrevivientes es un objetivo secundario. El becón es la prioridad de tu mayor. Aproximo drop point 1. Nihilis, ¿Vas a ir con nosotros? Yo me muevo más rápido en mi propio. Nihilis Oscar está en adelante. Él te va a enseñar reportes de estatus durante la misión. Si no, yo quiero silencio radio. El becón está en adelante, Capitán. La misión es tuya, Shepard. Buena suerte. Estamos a aproximar drop point 2. O sea. Uy, no sé cómo ha salido. Va, luce muy bien, ¿eh? Uy, no sé cómo ha salido. Trencón salón. Trencón salón. Están los derechos. Quédo. Trencón salón. Está mal, no va a partir. Vamos a ver. Ahí la pipa. Quítame el mensaje. Voy a dejar el mensaje en medio de la pantalla. Madre mía. Quítame el mensaje. ¿Se ha caído? Madre mía, vaya... No tenemos la oportunidad. No tenemos la oportunidad. Quítame el mensaje. Bueno. ¡Ay, coño! No tenemos la oportunidad de ver. Tengo algunos edificios de quemados. Muchos cuerpos. Voy a verlo. Voy a intentar encontrarlo con vos en el sitio de la diga. No hay nada. Yo creo que... No hay nada. ¡No hay nada! ¿De dónde disparas? ¿Estás cipando al tronco? ¿De dónde disparas? ¿Qué puntería tienes, tío? No te voy, ¿eh? O sea... Vale, por ahí tienes, por donde hay llama. ¡Lashley! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a darme otra! ¡Diet! ¡La recepa! Ashley, no estás para hablar, ¿verdad? No está para hablar, ¿verdad? Se los ha cargado. No, no lo mandante. ¿Qué ha pasado aquí? Dime un reporte de estatus, Williams. ¡Oh, hombre! TSIábamos patrolando el parámetro cuando el ataque se sacó. Traron que salve una llamada de distrés, pero cortaron nuestras comunicaciones. Yo he peleado por mi vida desde que... ¿Dónde está el resto de tus esquadcos? Tratamos de volver a la bujada. Pero fuimos en un campaño. No creo que ninguno de los demás... Creo que soy el único que hay. ¿Qué puta matado? ¿Tiene idea de qué tipo de enemigo estamos enfrentando? Creo que son Geth. Los Geth no han sido venidos fuera del Vail en casi 200 años. ¿Por qué están aquí ahora? Deben haber venido por el Beacon. El sitio de digsa está cerca, justo en ese río. Puede todavía estar ahí. Podríamos usar tu ayuda, Williams. Sí, sí, señor. Es hora de pagar. Muy bien. Y ya tenemos una. ¿Vais clic en nosotros? Pulsa para acceder al programa de misiones, manteniendo la pantalla de pelotón y el punto de la plaza. Vamos un poco a piñón. Me está haciendo cubrirme y no lo estoy haciendo. A la piñón no puedo ir. A la piñón no, eh. Toma. Castañazo. Un poco a piñón, pero aquí me pueden... Me pueden reventar bien. Un poco a piñón, pero aquí me pueden reventar bien. Cuando le pierdo respeto... ... ... ... ... ... ... ... Aquí ya me parece que no hay ninguno. Este es el sitio de la diga. El beacon estaba justo aquí, debe haber sido movido. ¿Por quién? ¿Nuestro lado o el gas? Es difícil decir. Quizás se conocen más después de ver el campo de investigación. Váyamos allí. Hemos hecho para el campo. Está justo en la cima de esta ruta, arriba de las rampas. Pues venga, esperamos. Cambio de plan, Shepard. Hay un pequeño espacio atrás. Quiero verlo. Esperaré por ti ahí. Yo la verdad es que el juego, el 1 no me lo pasé hasta que salió el segundo. Y entonces dije, venga, ahora es el momento. Pasé el 1 rápido para jugar al 2, que me pareció el mejor. Es un buen lugar para un ambush. Mantén tu guardia. El 3 lo considero bastante más flojete que el 2. Pero bueno. Es verdad, se levantaba esto, tío. Ay, ay, ay. Estos corren. Ay. Muy lento del pecho. ¿Han estado algo? ¡Qué peta, qué peta! Tío. 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 Esa puerta está cerrada, la seguridad está conectada. ¿Esto cómo era? ¿Cómo era? ¿Yo no puedo? El ansia. ¿Veis? El ansia es mala. Bueno, pues seguimos para adelante. En Anilus. ¿Centuriano ese? ¿Es verdad? ¿Me han venido de coches a la memoria? Oh, ya está. Ni luz muerta. ¿Qué es eso? Llega en la distancia. Es una mierda. Mira el tamaño de él. ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! Luce muy bien, ¿eh? Luce muy bien. No se acerquen estos. No se acerquen, coño. No se acerquen. No se acerquen. No se acerquen. No se acerquen. Lo tengo para... Es que el azul no se ve casi, tío Es lo sencillo que era ¿Hay peligro? Hay algo de peligro, sí que hay Quietos ahí No era la frase que quería decir yo Quiero decir que no salieran por si acaso ¿Qué más puedes decirte de la nave que viste? Estaba muy ocupada de correr para verlo Creo que se quedó cerca del espaceport Díganles sobre el ruido, Cole El ruido de ruido Estaba emitiendo algún tipo de señal Asiéndolos como el Shriek de la Damed Solo... Estaba de dentro de tu propia cabeza Estaba probablemente intentando bloquear la comunicación Whatever it was Felt like it was tearing right through my skull Almost made it impossible to think I have to go Hey, Cole We're just a bunch of farmers These guys are soldiers Maybe we should give them the stuff Jeez, Blake You gotta learn when to shut up You have something to tell me, Cole? Some guys at the spaceport Were running a small smuggling ring Nothing major In exchange for a cut of the profits We let them store packages in our sheds You're breaking the law, Cole We're not hurting anybody Hell, most of the time I don't even know what's in the packages Just thought there might be something we could use I found a pistol Figured it would come in handy If those things came back But you'll probably get more use out of it Than we will Alright Hand it over and I'll be on my way Good luck Suerte Tengo que ir familiarizándome un poco con todas las cosas Vale Pero de una así del principio Que os digo que me da un poco de apuro Sobre todo Mira, es Es una cosa ¿Quién eres? What are you doing sneaking around back there? I'm sorry I was hiding From those creatures My name's Pal I saw what happened to that Turian The other one shot him I need to know how Nihilus died The other one got here first He was waiting when your friend showed up He called him Saren I think they knew each other Your friend seemed to relax He let his guard down And Saren killed him Shot him right in the back I'm just lucky he didn't see me behind the crates Where'd Saren go after he killed Nihilus? He jumped on the cargo train And headed over to the other platform Probably going after the beacon I knew that beacon was trouble Everything's gone to hell since we found it First that damn mothership showed up Then the attack They killed everyone Everyone If I hadn't been behind the crates I'd be dead too How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance I was already behind the crates When the attack started Wait a minute You were hiding behind the crates Before the attack? I Sometimes I need a nap To get through my shift I sneak off behind the crates To grab 40 winks Where the supervisor can't find me You survived because you're lazy? I'm not a jerk I'm not a jerk If you hadn't gone after that nap You'd probably be dead Just like all the others Yeah Yeah, I guess I don't really want to think about it We need to find that beacon Before it's too late Take the cargo train That's where the other turian stepped in I can't stay here I need to get away from all this That's where the other turian led Ah, vale. Bueno, con esto parece que no hago nada. ¡Cuidado a este! ¡Cuidado! Aquí me disparamos. ¿Dónde está? Estoy en mi época de puntería ya. Se ha caído ya. Una menos marca. Estoy esperando que me levante. ¡Histía, tío! Parece así que no me he dado, pero esa sí. ¿Cuántos hay? ¡Oh, que fallo! Vale, este es el tren de mercancías, ¿no? Aquí va. Cuando te pone de apretar A, falla un poquito, ¿eh? Estás ahí, pa, 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 y... Set las encuestas. Destruy toda la colonia. No dejes de evidencia de que estéramos aquí. Que se los deja en la zona. 1 2 2 2 Harás un cargando eso me parece. Es un mensaje que se ¡pam! ¡pam! Me... De得 desaparecer... No se cubren ni nada. Llegan ahí tal cual palo. Le pondría un poco de cobertura. Demolición de charges. El Gath debe haber planeado. ¡Hazlo! ¡Nos tenemos que encontrarlos todos y cerrarlos! ¡Ojo! Si con lo que hay que funcionar lo de la A, aquí me peta todo, eh. Es izquierda llena. ¡Venga, sepa! Hay que darle muchas veces, que no entiendo. Estoy de nivel. Vale. Ya, estoy chungo de vida. No me acuerdo, no se ha recuperado la vida. Queda una. Quedan tres minutos. Bueno, vamos a ir un poco más relajados. Está roto el radar. Ya que salía. y y y y y y y y Ahí está la carga. Todas las cargas han sido desactivadas. ¡Hostia! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Qué dices, tío! ¡Cagada! Continuar, ¿no? ¡Qué cagada, tío! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Eso por ansias! ¡Es que he ido muy a saco! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No! 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 Seguro bajo el culo, esto lo lleva en campo de... La rega alienta. Ya está que está pegado aquí a la izquierda. O ya no está. Vale. ¿Y cuál nos queda? ¿Nos queda una? Oye, antes se había desactivado todas, ¿no? ¿Qué era esta, eh? No lo ha pasado. No lo ha pasado. No lo ha pasado. No lo ha pasado. Vamos a tener cuidado con estos ahora. A ver, aquí la cobertura que... A ver, aquí la cobertura que... Ahí, me va a pasar igual que antes. Ashley... Se la ha cargado ella. Esto... Me va todo el último. No. 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 No debería tener a nadie para eliminarlo. No debería tener a nadie para eliminarlo.